Nosotros vamos esta noche a recibir con mucho afecto y, por supuesto, con las debidas atenciones a quien nos va a regalar unos minutos de su valioso tiempo. Quiero agradecerle la presencia al ministro de Justicia, el doctor Iván Lima. Bienvenido. Un gusto. No, el gusto es mío y un privilegio estar en el programa ahora en este cambio de horario. Va a ser siempre un honor estar contigo. Muchísimas gracias. Muy amable por esos elogios. Primera pregunta. ¿Fue usted a hacer la fila y a anotarse para que haya un referendo en el cual o mediante el cual se pueda cambiar la justicia boliviana y solucionar todos sus problemas? ¿Lo hizo o no lo hizo, ministro? No. La verdad, tengo ahí una posición muy crítica sobre lo que está pasando en esa materia. Tuvimos hasta el momento varios debates, varios encuentros y hay una pregunta clara del constitucionalismo boliviano en esta materia. El camino es correcto, el camino es adecuado. Más allá de los temas que siempre tienen luces y sombras de las cuatro preguntas, creo que la primera pregunta es si están llevando al pueblo boliviano a una situación de incertidumbre y si se está dando una solución que realmente esté apegada a la constitución. No hay que olvidar que hay una asamblea constituyente en el país. 2008, 2009, nuestra nueva constitución que cumplió 14 años. Tuvimos un debate muy interesante la semana pasada sobre los 14 años de la constitución y hay una diferencia estructural entre una reforma parcial, recuerdo a la gente, 21F. 21F es una reforma parcial, con lo que es una reforma total de la constitución. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma parcial y una total? Uno diría son 412 artículos y son 207 y es total. No es así. Sí, puede ser un solo artículo que se reforme, pero se llamará reforma total porque trate la materia de derechos humanos fundamentales o bases estructurales del Estado. Esa es la gran pregunta. ¿Lo que quieren cambiar los juristas corresponde a una base estructural del Estado? ¿Se trata de una materia que tiene que ser tratada en una reforma total? ¿O es un tema accesorio, es un tema menor que puede llevarse por reforma parcial? Esa es la gran pregunta. La respuesta, que te digo, hay consenso entre los constitucionalistas, es que cuando se trata de la forma de elegir a un órgano del Estado, a uno de los cuatro órganos fundamentales del Estado, es definitivamente una reforma total de la constitución. Este es el principio. Si es reforma total, no puede hacerse mediante el camino que se ha elegido de recolección de firmas y posterior referéndum. Tiene que hacer una asamblea constituyente. ¿Asamblea constituyente? Es lo que dice nuestra constitución. En el 410, 11 y 12 nos señalan que cuando se va a tratar una reforma estructural al Estado, tiene que darse una asamblea constituyente. Y ahí hay que profundizar un poco en el modelo democrático de la asamblea constituyente. La asamblea constituyente definió un modelo que es único en el mundo, con el cual, por cierto, siempre he discrepado y tengo serias observaciones, pero hay que cumplir las reglas del juego, más cuando se trata de un tema constitucional. ¿Cuál es el tema de fondo? El constituyente boliviano, en el único lugar del mundo que elegimos altas autoridades de la justicia por voto popular es en Bolivia. Con luces y sombras, con críticas o como tú quieras, pero es una decisión que toma la asamblea constituyente. ¿Y por qué la toma? Creo que ese es el principio fundamental. Mira, hasta 1982 uno podía saber cuántos jueces hay en Bolivia, porque cada gobernante de facto te cambiaba desde el juez del pueblito más alejado hasta el presidente de la Suprema en decreto. Os invito a que vean. Corte Suprema, en el Google, en la Gaceta Oficial, y ahí tienes el dato que hasta 1982 teníamos menos de 300 jueces en el país. Porque en el decreto te salía el nombre del presidente de la Suprema hasta el último juez, quien entraba al gobierno como gobernante de facto cambiaba todo el órgano judicial. Decía que iba a cambiar la constitución y cambiaba todos los jueces. En el 82 tenemos un tema fundamental, la democracia. Y la democracia nos marca un principio de tener órganos judiciales con gente realmente imparcial, con gente que le pueda dar justicia al pueblo boliviano. Y entre el 82 y el 2005 hemos tenido una serie de Cortes Supremas con una característica común, nunca terminaban su periodo. La gente se enojaba con ellos, a Oblitas le hacías el juicio, a los magistrados, a los últimos del Tribunal Supremo le hacías un proceso judicial, y no eran tribunales que tenían la continuidad de terminar el periodo de 10 años que en ese momento fijaba la Constitución. ¿Cuál era la causa? La causa era en general el cuoteo que había de esos cargos. Si el ADN tiene 20%, tiene 20% en la Suprema. Si el MIR tiene 15%, 15% en la Suprema. Y se decidía entre cuatro paredes quiénes iban a ser parte del órgano judicial. Y claramente, como no había imparcialidad, si tu caso caía en tu compadre del MNR, ganabas el caso. Y si caía en tu enemigo del MIR, te reventaban en el caso. Y esa era la molestia que tenía el país. Decía, no es posible que entre cuatro paredes los dirigentes de los partidos políticos se cuoteen el órgano judicial. Esto no está bien. No es algo admisible. Eso es algo que se cambia en la Asamblea Constituyente. Y se dice, no confiamos más en los políticos, no confiamos en la Asamblea, vamos a darle a la gente el voto popular para que elija a los magistrados y consejeros. Ese es el tema fundamental, que no es un tema menor estructural de nuestra Asamblea Constituyente. ¿Qué nos están proponiendo ahora? ¿Cuál es la gran novedad de esta reforma? Están proponiendo que exista una comisión de postulaciones. Y sabes, la comisión de postulaciones va a tener una gran incidencia tuya y de tus colegas, porque dos de los miembros, de los nueve miembros de esa comisión de postulaciones, lo van a elegir las asociaciones de periodistas. Otros dos de los miembros los va a elegir la Asamblea Legislativa, uno por mayoría y otro por minoría. Ya van cuatro. Un quinto miembro lo va a escoger la universidad pública, otro la universidad privada, las universidades del país. ¿Entendido esa universidad pública por quién? Las universidades que tienen... No entiendo, pero digo, ¿cuál es la universidad pública que va a elegir uno? Hay 11 universidades públicas en Bolivia. Sí, y varias privadas. Obviamente, seguramente muchas más. Pero digo, ¿cómo lo van a hacer para elegir? Y fíjate el principio democrático. ¿Cómo un partido que tiene 55% de representación va a elegir un representante y las fuerzas minoritarias otro representante? No tiene una lógica democrática, pero ya estaba en el 6. El séptimo de Amabol, de la Asociación de Magistrados de Bolivia. Yo la verdad creo que la Asociación de Magistrados de Bolivia está bastante desprestigiada y tiene un conflicto de interés para elegir a los mismos magistrados y consejeros. Ahora mismo, en el seno de los periodistas, tampoco es que la cuestión está tan clara. Yo no sé cómo se van a poner de acuerdo entre todos. Yo no entiendo, la verdad, porque además entre el mismo gremio existe una divergencia, ¿no es cierto? En este momento, yo no quiero entrar en detalles porque no es el tema, yo creo que es más importante el otro. Pero digo, el hecho de que les digan a los periodistas, mándenos dos representantes de los gremios, ¿a quiénes se entiende por periodistas? ¿Quiénes son los periodistas? Los que forman ciertas asociaciones, los que forman los sindicatos, los dueños de los medios, la ANP. ¿A quién define como periodistas? Es todo un enigma, que por cierto no es al ministro al que preguntarle esto, porque él no está detrás de esta iniciativa. Pero yo te diría que el octavo miembro es más complicado aún. A ver. Un representante del Colegio Nacional de Abogados. Uh, caramba. ¿Cuántos abogados hay en Bolivia? 90 mil. Vamos, elijan uno, a ver. Pero además con una particularidad. Tú recuerdas que, y yo estabas en la asamblea en ese momento, se emitió una ley que regula la personalidad jurídica en Bolivia y había que adecuar a la nueva constitución. Esto estamos hablando del 2013, más o menos, que termina de aprobarse esa ley. Se le dio a todas las asociaciones la posibilidad de que adecúen a la nueva constitución su personalidad jurídica. Cada vez se ampliaba el plazo, se ampliaba el plazo. En diciembre del año pasado no se amplió más el plazo. Y hay 450 asociaciones y fundaciones que han perdido su personalidad jurídica porque no la han adecuado a la ley vigente y a la constitución. Entre esas instituciones está el Colegio Nacional de Abogados. No sé si Juan sabe de ese tema, pero hay que empezar a ver la realidad en detalle. No hay Colegio Nacional de Abogados en este momento. Que los nueve colegios departamentales se pongan de acuerdo para elegir un representante lo veo cada vez más complicado. Y el último representante viene de la justicia indígena originaria campesina. Es decir, las 36 nacionalidades del país que pocas veces se han logrado reunir van a tener que ponerse de acuerdo para elegir un representante. Yo la verdad veo que ese grupo de nueve notables, de nueve personas elegidas con esa composición, presentan una grave dificultad. Van en contra del principio democrático definido por la constitución y la asamblea constituyente. Y luego hay otros temas que son más inconsistentes. De acuerdo. Vamos un poquito a los plazos, a los tiempos. Porque ellos están apostando a que seguramente esta iniciativa se podría aplicar antes de las elecciones judiciales, que ya están previstas. Tienen que ser no más tarde de diciembre de este año. Porque ya en enero vence el mandato de las actuales autoridades del órgano judicial. Y se supone que hasta diciembre ya tiene que estar resuelto todo. Se han reunido el otro día justamente los miembros de la asamblea con vocales del órgano electoral. Y han definido que hasta octubre tienen que hacer llegar ya la lista definitiva de aquellos que van a ir a la papeleta. Para que el pueblo... En octubre es la elección. Octubre, noviembre es la elección de voto popular. La lista tiene que ver actos previos que los han visto ustedes. Y que me parece que han dejado una buena ley. Primero es emitir el reglamento. Exactamente. Que eso se supone que tendría que ser en marzo. Hasta el 12 de marzo. Bueno, es una idea. No hay... Con la ley actual, fecha límite 12 de marzo. Pero eso cuéntale, ministro, a los cuatro presidentes de las comisiones que están ahí con algunas posiciones divergentes. Por decirlo... Podrían cambiar la ley como en algún momento se hizo. Recuerdas que cuando estaban ustedes en la Cámara tuvieron que ampliar para Tarija y para Bando porque no había candidatas mujeres. Se puede ir ajustando por ley. Pero con la ley vigente, el 12 de marzo tiene que haber aprobación del reglamento para emitir la convocatoria y terminar el proceso de preselección en la Asamblea hasta el 15 de julio. 15 de julio. Ese es el plazo que tendría la Asamblea para aprobar reglamento, convocatoria y hacer la preselección. Que sabes, es un proceso bastante intenso dentro de la... De las cámaras. Le mandas el tema al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene que organizar un proceso electoral, una campaña, un proceso de al menos 180 días. Y la ley 25 dice que hay que entregar credenciales al menos 30 días antes del 1 de enero, del 3 de enero del 2024. O sea, estaríamos hablando de una elección que sí o sí tiene que hacerse en noviembre. En octubre, noviembre, por si hay repetición de mesas. Que hubo en la última elección, repetición de mesas. En efecto. Con esos plazos, que son los plazos que fija la ley, que fija lo que ya se está trabajando, ¿qué grado de parentesco hay con los plazos que manejan ellos? Ellos están en este momento recolectando firmas. Primero, aspiran a llegar a un millón y medio. Entiendo que esa es la cifra que les han marcado como mínimo para poder avanzar hacia un referendo. Es lo que dice la ley. Si eventualmente llegasen a ese número y se corroborase, que evidentemente se trata de un millón y medio o más personas, ¿cuándo se estaría realizando este referendo? Es que hay pasos que hay que dar luego de la recolección de firmas. Yo creo que el próximo año. O sea, con suerte el próximo año, tal vez a fines del próximo año. ¿Por qué? Porque los plazos que vienen después de la verificación de firmas, que tienen 90 días para hacerlo, pongamos optimistamente, febrero, marzo, abril, que a fines de abril, primer día de mayo, está llevando el Tribunal Electoral la verificación al Tribunal Constitucional. De acuerdo. Es decir, ya está totalmente fuera de... Está desplazado totalmente. ¿A dónde apunto? A que mucha gente está pensando que lo que eventualmente se logre con esta iniciativa de estos abogados podría ya implementarse en esta elección judicial. Eso no se puede dar por... No, es para el 2029, claramente. Siempre y cuando ganen el referendo... Siempre y cuando el Tribunal Constitucional responda a la pregunta que te hice al principio... Que haga la verificación de constitucionalidad de la pregunta. Si es Asamblea Constituyente o si es Reforma Parcial y va al referendo. Si superan esa etapa del Tribunal Constitucional, tiene que volver a La Paz, a la Asamblea Legislativa y al Tribunal, para hacer algo como el 21F, para redactar el texto de la pregunta, que tiene que volver al Tribunal Constitucional para verificación de constitucionalidad de la pregunta. Hay que presupuestar el dinero. Tendrá que entrar en un reformulado porque no hay plata para este referéndum que están pidiendo. Los referéndums y las elecciones, como saben, cuestan millones de bolivianos. Cierto. 200 millones de bolivianos las elecciones. Judiciales. En las judiciales y en general todo proceso electoral. Por eso te acuerdas que cuando asumo como Ministro de Justicia, digo, hagamos una reforma y si la hacemos, aprovechemos de elección municipal para poder ahorrarnos el dinero. Y en ese momento hacemos una anfora más. Recuerdo. Porque hace dos años ya estábamos atrasados. Comenzar días antes de la elección judicial ya me parece irresponsable. Ya me parece, lo dijo el presidente Ricardo Torres, lo ratifico, es venderle una ilusión a la gente. De acuerdo, vamos a un escenario hipotético, estamos con el Ministro de Justicia, el doctor Iván Lima, hablando de este tema, de esta iniciativa que han tenido unos abogados que han dicho, bueno, vamos a través de un referéndum a modificar la Constitución. En especial el sistema que se utiliza para designar a los altos cargos del órgano judicial. Vamos a un escenario hipotético, insisto, y vamos a suponer que pasan todos los plazos, etcétera, y el año que viene, ya después de las elecciones y todo lo demás, de pronto se puede hacer el referéndum, el presupuesto, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que gana el sí y que la gente está de acuerdo con que se haga esa modificación. ¿A partir de cuándo entraría en vigor eso? ¿Tendría que quedar en suspenso los cargos electos en la elección de este diciembre y hacer una nueva elección? ¿O habría que esperar necesariamente hasta la siguiente elección que sería el 29? Habría que esperar a la siguiente elección. Al 29. Al 2029. Pero es más complejo el proyecto que están planteando. Después de que la Comisión Nacional de Postulaciones elige ternas para cada cargo, lo que ocurre es que las ternas van, voy a poner nombre, a David Choquehuanca. Al vicepresidente. Al vicepresidente. Y el vicepresidente tiene 30 días para elegir de las ternas que manda la Comisión de Postulaciones por dos tercios de votos a 26 autoridades. Dos tercios de votos de la Asamblea. Ahí mantienen ese principio de los dos tercios. Perfecto. Todas las propuestas. ¿Qué pasa si no logras los dos tercios? Como ha pasado con el defensor, con el contralor. Automáticamente el primero de la terna pasa a ser candidato para la elección judicial. ¿Quién dispone el orden en la terna? ¿Quién va primero? La Comisión de Postulaciones. Esos nueve. Esos nueve ciudadanos que van a elegir la justicia boliviana definen quién va primero, segundo y tercero en la terna. No hay dos tercios y el primero pasa automáticamente a la elección. Porque también hay que empezar a decirle la verdad a la gente. No es que Juan del Granado está proponiendo eliminar elecciones por voto popular. Mantiene la elección de voto popular, pero bajo otro modelo. Bajo el modelo que excluye a los dos tercios de la Asamblea, que es la naturaleza democrática de la Asamblea Constituyente. Ya no hay más dos tercios. Acá los nueve, y no te digo los nueve, cinco de esos nueve van a definir quién es el primero de la terna. Y ahí les recuerdo, uno por minoría, uno de universidades privadas, uno de Amabol, uno del colegio de abogados y los dos periodistas. Tienen la mayoría para que un grupo gremial de ciudadanos defina quiénes son los 26 altos cargos de la justicia boliviana. Porque ya los dos tercios de la Asamblea pasan a un nivel accesorio, porque si no se ponen de acuerdo en 30 días y bloqueas con una minoría, ya sabes que tu candidato elegido por la terna de tus cinco amigos va a ser candidato a magistrado o consejero. Esa es la gravedad y la inconstitucionalidad de la propuesta. Va a afectar una base fundamental de la Asamblea Constituyente, que era el voto por el pueblo y la institución de los dos tercios. Los dos tercios son una construcción de Luis Oscio, son una construcción de la democracia boliviana, de decir, vamos a elegir a los altos cargos de la justicia por dos tercios. La están descartando con este mecanismo de que los cinco amigos eligen al primero de la lista y nos olvidamos de los dos tercios, para pasar finalmente a una elección de voto popular ratificatoria. Esos cinco amigos que han elegido a los 26 candidatos van a llevarle al tribunal electoral una lista para que la gente ratifique o rechace a esos postulantes. Al final vamos a volver a esa lógica de que quien es candidato va a tener que ir a decirle al país lo que quiere escuchar, para que lo ratifique la población. Y eso que habíamos cuestionado de que los jueces tienen que ser imparciales y no pueden decir que piensan sobre el aborto, el matrimonio igualitario, la pena de muerte, vamos a olvidarnos, porque van a tener que ir a decirle a la gente lo que quiere oír. Y se vuelve nuevamente un sistema que no corresponde a un principio de juez independiente imparcial. De acuerdo. Se ha hecho creer que esta es la madre del cordero, como suele decirse popularmente, que solucionado esto ya el resto se va a arreglar, es decir, ya no va a haber más problemas. Entiendo que hay otras preguntas en el referendo que apuntan también. Son tres preguntas. Entiendo que apuntan al tema del presupuesto para la justicia, que obviamente, seguramente en eso coincidiremos sin necesidad de un referendo. No hace falta una reforma constitucional. Por ahí de pronto necesita un refuerzo, etcétera, habría que ver. Y bueno, no sé, no recuerdo la otra... Mira, quisiera apreciar el tema del presupuesto. Una de las pocas leyes que, como se sabe, no necesita la asamblea legislativa es la del presupuesto. Si la asamblea no aprueba la ley, entra en vigencia el primero de enero del año siguiente. ¿Por qué? Porque el principio es que quien gana la elección y es presidente tiene que fijar cómo se gasta el presupuesto general de la nación. Imponerle 10% para la salud, 3% para la justicia puede ser importante en otro sistema, pero bajo la constitución boliviana no es algo que pueda admitirse. Eso no creo que tenga una discusión mayor, porque igual todos coincido. Sabemos que necesitamos más dinero para la función pública para dar mejor servicio al ciudadano. Pues no hace falta ponerlo acá. La segunda es más grave, la tercera, perdón. Están eliminando el deslinde jurisdiccional. El deslinde jurisdiccional. Sí. Y yo creo que lo hacen con un fin político. Es decir, vamos a lograr que CONAMAC, las organizaciones de la sociedad civil nos apoyen, porque siempre había un reclamo. La ley 073 de deslinde jurisdiccional ha sido un tema complicado para todas las cuestiones. Que es un poco, dicen muchos, la que frena la aplicación real, ¿no es cierto?, de la justicia indígena originaria. Es que te define con claridad hasta dónde llega la justicia indígena originaria y dónde comienza la justicia ordinaria. Al no haber ley de deslinde jurisdiccional, ya no hay el límite. Ya todos los temas, por ejemplo, un feminicidio, por ejemplo, un infanticidio, por ejemplo, la violencia, todo lo que antes era sólo para los jueces penales ordinarios, ahora lo puede ver la justicia indígena originaria campesina. Y eso va a generar un problema. Cuando entramos al tema de la ley 348, de la violencia contra la mujer, mil propuestas de las mujeres del país, un proceso participativo, ¿cuál ha sido uno de los pocos consensos en los que nadie me ha planteado una discusión? La justicia indígena originaria, que no vea la violencia, ministro, que no vea el feminicidio, que no vea estos temas que afectan a la vida de las mujeres. Ahora la propuesta de Juan está planteando que eso se descarte. Todo lo va a poder ver la justicia indígena originaria. Podemos estar o no de acuerdo. Pero ¿cuál va a ser el mecanismo para resolver el problema cuando haya el conflicto? Están planteando que el modelo es que el tribunal constitucional resuelva los conflictos. Esa justicia indígena originaria que ahora está funcionando bien, que está siendo expedita y eficiente, cuando alguien se ha sometido a esa justicia, va a decir, no, conflicto jurisdiccional, hay que ver si me corresponde la ordinaria o la indígena y este tema que se vaya al tribunal constitucional y que duerma dos años o tres o cuatro en el tribunal constitucional. Van a destruir la justicia indígena originaria porque ya nadie va a tener, nadie que quiera va a tener que ser juzgado y sentenciado. Va a bastar que plantee un conflicto de competencia y que el tema vaya al tribunal constitucional. ¿Te imaginas la cantidad de casos de la justicia indígena que podrían ir a colapsar al tribunal constitucional? Esos son parte de los problemas de esta propuesta. Estamos compartiendo esta noche estos minutos junto al ministro de Justicia, el doctor Iván Lima. Tenemos que hacer una pausa brevecita, enseguida vamos a continuar hablando de dos temas que seguramente ahora mismo están un poco instalados en el imaginario colectivo, especialmente en Santa Cruz. Vamos a tener nuevo gobernador, se estarán preguntando seguramente muchos cruceños y cruceñas a raíz de una acción que se va a definir mañana en la justicia respecto justamente de un pedido de que se aplique la posibilidad de suplencia allá en la gobernación de Santa Cruz, en el entendido de que el señor Luis Fernando Camacho hoy está recluido en el penal de Chonchocoro y precisamente hoy, que además de cumplir 44 años, cumple 50 días de detención allá en Chonchocoro. Ese es el mecanismo que establece el estatuto, esa ausencia en la que está incurriendo el señor Camacho la que va a permitir que él tenga no más que ceder al señor Mario Aguilera la silla de la gobernación en Santa Cruz. Eso se resuelve mañana. Y un segundo tema, el tema de los obispos. Tremendo revuelo que se ha armado cuando se ha sugerido que sean convocados para comparecer ante la justicia y contar sus versiones o su participación, etcétera, o toda la información que tengan respecto de los episodios del año 2019. Esos dos temas los conversaremos enseguida tras esta pausa junto al doctor Iván Lima. Estamos a 20 horas con 40 minutos. Estamos transitando este miércoles 15 de febrero del año 2023. Esta es nuestra edición central. Estamos junto al ministro Iván Lima, que es el ministro de Justicia. Hemos hablado ampliamente. Bueno, le ha hecho las explicaciones y sus alegatos de por qué no se va a inscribir. Definitivamente, esa fue la respuesta. Esta no se va a inscribir en esta iniciativa, no va a participar, no la apoya, ha dado sus razones por demás justificadas. Así que, bueno, vamos a avanzar hacia esos otros temas que habíamos planteado. Pero antes, si me permite, ministro, quisiera robarle un minutito. Hemos quedado todos un poco preocupados. Es una noticia que posiblemente no ha tenido el vuelo que hubiera tenido en otros tiempos que un cardenal de pronto en su casa, ¿no es cierto?, un cardenal que tiene ya 85 años, estando en su casa, sufrió un accidente doméstico, un resbalón que lamentablemente hizo que pierda el equilibrio, que caiga y que termine con varias costillas fracturadas, ¿no? Él en un primer momento había insistido en quedarse en el lugar, que iba a pasar, que era un pequeño golpe, etcétera, pero el dolor fue haciéndose cada vez más intenso. Entonces, la gente que trabaja con él le aconsejó y le dijo, Cardenal, esto no puede seguir así, vamos, lo trasladaremos, lo llevaron en principio al Hospital Obrero y de allí lo derivaron al Hospital Arcoíris, donde él ahora mismo se encuentra justamente recibiendo atención médica. Nuestra compañera Andrea Taboada se ha trasladado al lugar en la búsqueda de información para tratar de saber cuál es el estado de salud del cardenal. Hemos escuchado algunas declaraciones de sus allegados, en sentido de que él está contento, está feliz, está estable, felizmente, y por supuesto está llevando adelante, me imagino, un largo proceso de restablecimiento. ¿Qué le sigo contando yo? Si es Andrea la que ha recabado alguna información allá en el Hospital Arcoíris y nos la va a contar. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida, buenas noches. Así es, gringo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, nos hemos trasladado hasta el Hospital Arcoíris y la buena noticia es que sí, el cardenal estaría estable, es lo que nos han informado. La directora del hospital ha brindado un informe en horas de la mañana, nos han indicado que este sería el único informe que se brindaría por el momento. Se está, obviamente, haciendo todo el análisis, se sigue brindando observaciones, sobre todo al cardenal, y hasta el día viernes se tendría otro informe ya de la salud del cardenal. Se ha decidido por parte del personal médico que se quede todavía el cardenal en el hospital para recibir todas las atenciones. Al momento está estable las tres costillas que han sido fracturadas y que al momento el cardenal, como tú muy bien lo decías, no se había dado cuenta, ya que por el dolor intenso que ha sentido, fueron a hacerle el chequeo médico y ahí descubrieron que tenía las fracturas. Tres fracturas en el lado izquierdo, las costillas fueron afectadas y es por eso que él está recibiendo esta atención. Sin embargo, la buena noticia es que él está estable de salud, todavía sigue en observaciones y ya el viernes estaría dando un nuevo informe por parte de la directora del hospital Arcoíris. Eso es lo que se nos ha informado, Grigo. Entonces, tranquilizadoras, el cardenal Toribio Porco Ticona está estable, está bajo observación. Entendemos que el próximo viernes los médicos que lo están atendiendo van a brindar un informe, un adelanto de cómo está el tratamiento, cómo está evolucionando la salud. Ahí lo tenemos justamente en el momento en el que, uno de los momentos en los que me imagino estuvo allá en Vaticano, recordemos, el cardenal Toribio fue designado por el Papa Francisco, justamente tras la muerte del cardenal Terrazas, él pasó a ocupar esa función, por supuesto, en medio de la algarabía que produjo aquí en nuestro país. Bueno, él hoy está atravesando este duro momento que sin duda lo va a vencer. Él es un hombre muy fuerte, es un hombre de mil batallas, así que confiamos en que entre él y su fe, por supuesto, y la ayuda que pueda llegar desde arriba, él va a salir adelante. Esperemos que así sea y que el próximo viernes estemos escuchando mejores noticias. Gracias, Andrea, muchísimas gracias por este contacto. Enseguida estaremos de nuevo contigo. Sí, enseguida volveremos. Retomamos entonces nuestra conversación con el ministro Lima. Una buena noticia, nos ha dado a tranquilidad. ¿Usted lo conoce al cardenal Ticona? Sí, sí, tengo el gusto de conocerlo. Suena muy simpático, muy divertido, ¿no? Definitivamente. Ya creo que es algo muy importante para la iglesia, el símbolo que representa el cardenal Toribio, y estoy seguro que vamos a estar todos muy contentos con su recuperación. Queda claro que no hay en muchos momentos toda la atención que debiera tener un cardenal como figura y como símbolo de la iglesia boliviana, pero esperemos que esto nos dé una señal a todos los católicos de estar más atentos a la salud y a la atención de nuestro cardenal. Seguro que sí. Bueno, hablemos a propósito de la iglesia, ¿no? Se armó un revuelo tras una declaración que hiciera Wilfredo Chávez, el procurador general del Estado, que decía que como parte del proceso de investigación del caso Golpe I, también deberían comparecer ante la justicia los jerarcas de la iglesia católica boliviana. Sí, mira, ya en el caso, tenemos dos casos, Golpe I y Golpe II. En el Golpe II, que tiene que ver con estos hechos, hay una sentencia, hay una determinación ya de la justicia que ha sido apelada. Recuerdas que tiene 10 años de privación de libertad la ex senadora Áñez. Esa decisión de la justicia ha sido apelada por las partes, unos que no quieren que tenga sanción, otros que quieren que se agrave la sanción. Pero todo lo que tiene que ver con los hechos ocurridos en la Universidad Católica y lo que es anterior a que ella se autoproclame como presidenta del país, ya tiene una sentencia. Por lo tanto, no tiene sentido que se convoque a ningún testigo sobre esos hechos. Eso ya está dilucidado en el caso Golpe de Estado II. Por lo tanto, la Fiscalía ha rechazado el pedido realizado por el Procurador General del Estado y ese es un tema cerrado para el gobierno del presidente Arce. No vemos que haya en este momento una situación que merezca mayor debate o repercusión pública. El tema fue rechazado por la Fiscalía del Departamento de la Paz, que es lo que corresponde, y en el marco de un debido proceso no se puede juzgar dos veces los hechos. Hay un principio, el neg vis in idem, que te prohíbe juzgar dos veces los mismos hechos. Por lo tanto, ese es un tema cerrado. Yo creo que la composición y la relación con la Iglesia es fundamental en una sociedad. En un Estado laico como este es importante que quede claramente delimitada. El concordato con la Iglesia todavía no ha tenido el desarrollo que necesitamos tenga y está a la cabeza de nuestro canciller. Y hay temas tan relevantes como la educación, como el rol de los obispos en la currícula educativa. Hoy día escuchaba a Monseñor Bascopé hablar sobre la normal católica. Entiendo que han planteado acciones legales, constitucionales. Creo que eso es el ámbito del debate, de la discusión con respeto entre la Iglesia y el Estado, al cual apostamos y el cual hemos emprendido. Sabes que soy una persona católica que me aprecio de haber trabajado con la conferencia episcopal antes de asumir como ministro. Creo que hay una buena relación con ellos y espero que esa buena relación que siempre he tenido con ellos se vaya concretando en acciones concretas que le den tranquilidad a todos los católicos del país. Bueno, no dejo de preguntarme, ¿por qué tanta champaguerra, como solemos decir acá? ¿Por qué tantos de un lado diciendo que sí, que tienen que ir, otros que dicen que no, que cómo van a ir, y salieron ellos diciendo, sí, vamos a ir, no tenemos problema. Se armó una ensalada terrible donde todos están confundidos y dicen, bueno, ¿al final en qué queda? Lo que dice el ministro entonces es que no hay forma de que se los convoque. ¿Por qué se los debería convocar? Esa sería la pregunta. Si el caso ya está cerrado. Exactamente. ¿Es así? Es así. Y hay una determinación de la fiscalía que ha rechazado el pedido. ¿Y por qué entonces el procurador sale a hacer esa petición? ¿Cuál es la...? Mira, yo entiendo que en este momento hay una serie de imprecisiones en todo el trabajo que puede darse. Yo respeto mucho el trabajo del procurador y de quienes están a cargo de la posición del Estado, pero son dos casos diferentes. Golpe de Estado 1, golpe de Estado 2. En el golpe de Estado 1 hay que tener mucho cuidado con la lógica del NEC Bicinide. Y esta situación que te aclaro y que te preciso en un lenguaje estrictamente procesal se ha distorsionado en los medios de comunicación. Y yo lo voy a repetir siempre. Los medios de comunicación tienen que ser muy responsables con la noticia judicial. No es lo mismo una imputación que una acusación y no es lo mismo hablar de declaraciones dentro de un proceso judicial como imputado que como testigo. Todas estas imprecisiones se han dado por una voluntad que tienen los ciudadanos de que la justicia se defina por la cantidad de likes que le pones a una publicación o por la cantidad de tweets que se emite sobre un tema. Y no es así. No funciona la justicia en base a lo que digan las redes sociales o que digan los medios de comunicación. Pero mostrar que hay una situación de enfrentamiento del gobierno con la Iglesia es una situación que no debe darse. Y es una situación que se ha presentado en este caso. Nosotros vemos que hay un tema de los medios que lo respetamos, pero les pedimos mayor responsabilidad en el manejo de este tipo de noticias. Y creo que ya lo hemos aclarado con mucha precisión con la Iglesia Católica y tenemos que seguir construyendo por el bien del país una relación de respeto con todas las instituciones en un país laico como el que es Bolivia. Correcto. Ahora con esta noticia que usted nos da y terminando de entender la situación, me sorprende más esta declaración que hicieron justamente hoy quienes impulsan la reforma judicial salieron a decir cómo pues a los obispos los van a corretear, déjenlos tranquilos, ellos no sé qué, no sé cuándo. O sea, desconocen ellos que el caso está cerrado y la Iglesia definitivamente está al margen de esto. Mira, yo creo que de los 90 mil abogados que hay en el país hay muchos que opinan antes de leer el expediente o leer las sentencias. He escuchado muchísimas opiniones sobre las sentencias de la Corte Interamericana con relación a Bolivia y decían que el gobierno del presidente Arce era el responsable de esos casos. Cuando son casos que vienen de la época de García Mesa, del gobierno de Tuto Quiroga, ninguna tiene que ver con el gobierno del movimiento socialismo. Lamentablemente la Corte Interamericana que nos reclama por la retardación de justicia es una corte que resuelve los casos después de décadas. Es el escenario. Cuando hablas de justicia, revisa el expediente, lee la sentencia. Algo que no tienen por costumbre los juristas que son más políticos que juristas. Pero eso es otro tema. Muy bien. Vamos a otro tema. Sí. Volvemos a la página. ¿Qué puede llegar a pasar mañana con el señor Camacho? Recordemos, el señor Luis Fernando Camacho ha sido detenido, ha sido trasladado a... Bueno, primero pasó por una audiencia de medidas cautelares. Allí el juez consideró pertinente remitirlo a la cárcel de Chonchocoro. Él está allá hoy 50 días, ¿no es cierto? Se completan de aquello. Y, bueno, él está a la espera de que se lleve adelante el proceso en su contra. ¿No es cierto? Esa es la situación. Hay un término que está dentro... Voy a tratar de apelar aquí un poquito a mis apuntes. Creo que es el artículo 26 del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz. Donde se habla de las causales por las cuales el gobernador podía perder el mandato. A las tradicionales de muerte, enfermedad, renuncia, etcétera, etcétera. Una de las pocas que queda, si no la única que queda, en la que entendemos nosotros podría aplicar, es la que refiere a ausencia temporal, ¿no? El hecho de que el gobernador no vaya a su oficina hace 50 días no constituye una ausencia temporal. Hoy escuché una explicación que hacía un abogado cercano al señor Camacho. Y él explicaba y decía, no es necesario que él esté en la oficina. Él puede haber viajado, ¿no es cierto? Y eso no es ausencia temporal. Entonces, claro, me vino inmediatamente a la memoria el episodio en el que justamente se desata el quiebre con su subprefecto. En el momento, o el subgobernador en este caso, perdón por el lapsus, subgobernador. Cuando el señor Camacho tenía que viajar, y era una ausencia temporal, y no le deja la responsabilidad del manejo de la gobernación a quien debió haberle dejado según manda el estatuto, si no se la deja un secretario, o sea, violando el estatuto. Entonces, claro, cuando Camacho viaja por otros temas y no va a su oficina, no asiste, no marca tarjeta, no pone su dedo, no sé cómo controlar la asistencia allá, 50 días, eso no es ausencia temporal. Entonces, si eso no es ausencia temporal, ¿qué es ausencia temporal? Estoy razonando un poquito para, me imagino que es lo que estará razonando ahora mismo, entiendo que es una sala constitucional a la que va a resolver mañana este entuerto. Está claro, ellos tienen la autonomía, pero el ministro también puede, a partir de sus conocimientos, tener un criterio. Sí, mira, ahí hay un tema del informe GIE que yo siempre resalto en estos temas. Yo podría decirte, mira, lo dejo en manos de la justicia, no voy a hablar, o decir, los temas tienen que ver con respetar la independencia judicial. Pues soy el ministro de justicia y tengo que dar un criterio de orientación, y la población tiene derecho a informarse y tú a preguntarme. Entonces, creo que en ese ámbito, respetando ese principio de independencia judicial, hay que entender bien los alcances de lo que está ocurriendo. En primer lugar, aquí nadie está cuestionando que Luis Fernando Camacho siga como gobernador. Él va a seguir como gobernador, dicte la decisión que dicte la justicia constitucional mañana, porque nadie ha demandado que él deje de ser gobernador. ¿Qué puede dictar mañana la justicia? ¿Qué podría dictar? No, solamente hay dos caminos, que se conceda la tutela o que se deniegue la tutela. Explíquela a la gente que no conoce estos términos. El principio que se está buscando en esta acción que han presentado asambleístas departamentales, porque lo reitero, este es un tema que el gobierno nacional no se va a involucrar, es un tema que lo hemos dejado a la democracia, a la asamblea departamental y a los cruceños. Esa es la opinión oficial del gobierno. Esto lo van a resolver en Santa Cruz. Asambleístas departamentales le van a plantear a un juez constitucional una acción de cumplimiento. Que se cumpla su estatuto. Que eso que tú has planteado, precisamente, y el principio constitucional de verdad material, se cumpla. Que una persona que no está más de 50 días, habilite al vicegobernador. Ahí yo no veo dónde entra el MAS. Entiendo que el señor Aguilera ha sido el jefe de campaña de Luis Fernando Camacho. Son del mismo partido político. Acá no hay ningún cambio hacia el movimiento socialismo. Va a ser alguien elegido por el voto de los cruceños, decreemos, que va a terminar de ejercer las funciones a partir del estatuto de Santa Cruz. Ese es el único escenario posible. No se va Camacho. Camacho se mantiene como gobernador. Y quien ejerce las funciones de gobernador de acuerdo a su estatuto es Aguilera. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la sala constitucional diga, esto no me parece que sea una materia que yo deba analizar. No es de la justicia constitucional. Declaro el recurso improcedente. Y este tema resuélvanlo ustedes en la asamblea departamental. En ambos casos, lo que va a terminar de darse es una interpretación y una aplicación del estatuto por parte de la asamblea. Por eso creo que esta audiencia de mañana no es tan importante. Lo que es grave y lo que hay que denunciar es lo que ha pasado el sábado pasado en la asamblea departamental de Santa Cruz. ¿Qué pasó? Porque han vulnerado el estatuto de los cruceños, el estatuto que ha sido elegido, ratificado por voto popular. Resulta que el sábado el señor Esbonko Matkovic decide convocar a sesión de la asamblea y renovar la directiva de la asamblea departamental. Y eso tenía que haberlo hecho en mayo. ¿Cómo es posible que en febrero tú elijas un cargo que recién puedes habilitarlo, que recién puedes elegirlo desde el mes de mayo? ¿Por qué se han adelantado febrero, marzo, abril y mayo? Casi cuatro meses de adelanto en elegir la directiva. ¿Por qué elegir en febrero algo que recién termina en periodo de mayo? Y claramente la situación es de un cálculo político que está vulnerando los principios democráticos. Primero, la ley que aplican es una ley del 2021 que tenía 10 días para ser promulgada y que promulga Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro. El estatuto prohíbe eso. Dice que si el gobernador en 10 días, como ocurre con el presidente, no promulga la ley, solamente el presidente de la asamblea puede promulgarla. No siguieron el procedimiento, viciaron de nulidad los actos del sábado. Pero más grave que eso, y eso me parece muy preocupante, violan un principio democrático. Cuatro, cinco de los asambleístas indígenas están en un proceso de renovación de las personas que ejercen la representación de los pueblos indígenas en Santa Cruz. El día de hoy se ha dado la renovación de uno de los asambleístas de los pueblos indígenas. Y vulnerando un principio democrático, que asambleístas elegidos puedan participar en la elección de la directiva, adelantan el proceso electoral el sábado. Sabían que estos días iba a haber renovación de los asambleístas indígenas, saben que van a perder una mayoría circunstancial que tienen en la asamblea y deciden adelantar la elección. Esa es la manera, con trampas, con problemas de interpretación constitucional que están llevando el problema de ingobernabilidad en Santa Cruz. Es un problema que lo están creando, pero que no se puede permitir. No se puede permitir que se viole el estatuto de Santa Cruz, que se haga estas trampas, que se vulnere derechos de asambleístas indígenas. Cuando hay abuso, es momento de intervenir y pedirle a la justicia constitucional que actúe. No está bien lo que están haciendo en Santa Cruz. El pueblo cruceño tiene que saber que cuando se elige en febrero algo que debe elegirse en mayo, hay algo mal. Y cuando se lo hace un día sábado, vulnerando derechos de pueblos indígenas, se está actuando ya abusiva y arbitrariamente. Y esas cosas no se pueden permitir en una democracia. Es lo que está pasando. Lamentablemente, los conflictos al interior de Cremos tienen que arreglarlos en la asamblea departamental y entre los cruceños. Nuestra posición es evitar intervenir en esa definición del pueblo cruceño, que lo resuelvan en términos democráticos, pero de ninguna manera podemos permitir que se vulnere ni el estatuto ni la constitución. De acuerdo. Si eventualmente, vamos a un terreno de las hipótesis, si eventualmente mañana la sala decide dar curso a esta petición que han hecho estos asambleístas, y decide que el señor Camacho tiene que dar vía libre, facilitar la suplencia. ¿Podría haber algún tipo de acción allá en la asamblea, entre la gente de Cremos, entre la gente del partido del señor Camacho, de frenar la llegada del señor Aguilera, por ejemplo, a ocupar la gobernación? ¿Podría darse ese escenario? ¿Y qué sucedería en ese hipotético caso? Mira, en esta acción no estaba demandado Camacho. Sí. Prácticamente lo han forzado a que se presente en la acción sus mismos asambleístas. Es un tema que la justicia constitucional le va a dar al órgano competente, la asamblea departamental. La asamblea tiene que respetar la constitución. La interpretación que se está dando tiene que definirla el juez constitucional y es la asamblea la que la cumple. ¿Qué ocurre cuando la asamblea no quiere cumplir una decisión o cuando una autoridad no quiere cumplir un fallo constitucional? Existe la posibilidad de pedirle una queja de cumplimiento a la misma sala y finalmente será el Tribunal Constitucional en Sucre que resuelva por completo este problema. Se han dado casos de autoridades, de diferentes personas accionadas constitucionalmente que deciden no cumplir con los fallos de la justicia constitucional y ahí los mecanismos que establece la ley son de queja y de reclamo al Tribunal Constitucional, por lo que este tema no se resuelve el jueves. Conociendo cómo funciona la justicia constitucional, probablemente en un tiempo mayor pueda terminar a resolverse. Lo que se exhorta siempre desde el Ministerio de Justicia es a que se cumpla la ley, la Constitución y las decisiones de la justicia constitucional. Es lo maduro en una democracia. Dialogar, hablar, definir los temas en apego a la Constitución y darle tranquilidad al pueblo cruceño. Tú sabes que hay una inundación en Santa Cruz. Hay municipios que están pasando por un problema serio con el dengue. Hay carreteras que no se están pudiendo construir. No se puede gobernar por control remoto. No se puede ser irresponsable y dejar al pueblo cruceño sin la conducción que requiere su mismo estatuto autonómico. Acá hay que ser serios, ser responsables y nadie está diciéndole al señor Camacho que va a dejar de ser gobernador. Mientras resuelva su situación, que aplique el estatuto. Es lo que corresponde y es lo que estamos pidiendo que en términos generales sea realizado en el país. Que todos respeten la Constitución y la ley, nada más que eso. De acuerdo. Me imagino que usted está llevando celosamente la cuenta regresiva, pero me permito recordarle. Quedan nueve días para que el gobierno deje en libertad al señor Luis Fernando Camacho. Así se lo planteó el cabildo, el último, el más reciente en Santa Cruz. ¿Llevan esa cuenta o no? ¿Están atentos a esa cuenta? Mandó una carta el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz al presidente Arce pidiéndole que se emita el decreto de amnistía e indulto. Yo le respondí al señor Calvo, el presidente me delega para responder este tipo de comunicaciones legales. Que me diga quiénes son las personas que vamos a amnistiar, pero además que me diga qué delitos han cometido y dónde está su proceso. Porque, debo decirte, que nadie le pone nombre y firma a la lista de los 183 perseguidos políticos. Porque no los hay. Este país no tiene perseguidos políticos. Pero ¿no lo especifican a Camacho? Como si no lo sueltan a Camacho, vamos a ir a un revocatorio. No, es una carta genérica más política porque entre los 183 perseguidos políticos tienes que hacer un esfuerzo muy grande de buscar la lista del CONA, de la lista que comentó alguien, la lista que dijo. No hay una lista oficial que tenga. Pero cuando hicimos ese esfuerzo y recolectamos todas las listas, cruzamos los datos y nos dimos cuenta de quiénes eran, resulta que son las personas que han sido, están imputadas y detenidas por las masacres de Sacaba y Sencata, son personas acusadas de corrupción y son políticos que no quieren nada más que impunidad. Eso es inadmisible. El informe GIEI nos prohíbe dar amnistía a las personas acusadas de las masacres de Sacaba y Sencata. No vamos a cumplir un pedido que es inconstitucional y es contrario a las obligaciones del Estado boliviano. Pero a Camacho tampoco, digamos, como le han pedido al gobierno, yo por eso lo digo, como si fuera el gobierno el que tiene la llave de Chonchocoro, pues digo, así lo pidieron en el cabildo, que el gobierno lo libere al señor Camacho. Si no, vamos a hacer un revocatorio al señor Luis Arce. La amnistía no es admisible en el caso de Luis Fernando Camacho, él está siendo acusado por graves violaciones de los derechos humanos. O sea, dicho de otro modo, va a haber un referendo revocatorio. Mira, yo la verdad veo que también hay que dar una explicación de lo que es un referendo revocatorio. Pero hagámoslo ya, porque ya estamos contra el reloj. Implica temas que no veo ni constitucionales ni posibles. Pero digo, ¿es algo que le quite el sueño al presidente Arce, a usted, como ministro de Justicia o no? No es un tema que me quite el sueño definitivamente y creo que sería inapropiado que opinen por el presidente, pero definitivamente en mi caso no es algo que pueda ni siquiera viable desde un punto de vista constitucional. De acuerdo, ministro. Le agradezco muchísimo por su tiempo, ha sido un placer. Gracias, señor. Seguramente vamos a tener más de una oportunidad para hablar de esos otros temas. Veremos qué pasa. Yo estoy ansioso contando, son nueve hasta ahora. Cuando vence el plazo, veremos. Seguramente habrá un nuevo cabildo y allí tomarán otro tipo de resoluciones que seguramente también ameritarán alguna valoración técnica, jurídica de su parte. Muchísimas gracias, ministro. Ha sido un placer. Gringo, para mí ha sido un placer. Ha sido un diálogo, como siempre los tengo contigo, constructivo. Te agradezco por las preguntas y te agradezco por la oportunidad de hablarle al pueblo boliviano sobre temas que a veces son muy áridos y complicados y contigo siempre terminan bien. Te agradezco. No, por favor. Muchísimas gracias. Iván Lima, el ministro de Justicia, estuvo compartiendo esta casi hora de conversación. Valió la pena, creo.